Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido y gracias por estar acá en otra edición de AFC Radio. Seguimos con la telenovela de Sport Boys vs. la Federación Peruana de Fútbol o, entre paréntesis, la comisión de licencia. Cada día que pasa, seguimos atentos con los movimientos que vayan pasando, ya sea desde el club como también desde la federación o licencia, si es que por ahí termina habiendo algún tipo de novedades, más quitas de puntos, etc. Por lo pronto, ¿cómo continúa la novela? Lo único que le podemos agregar es que el día de hoy el club sacó un comunicado donde informa que ya ha presentado la apelación sobre esta resta de cuatro puntos y paso a darle lectura. Dice Callao 25 de octubre del 2023. El club Sport Boys Association informa a sus hinchas, medios de comunicación y a la opinión pública, en general, que se ha presentado el recurso de apelación contra la resolución número tal ante el Tribunal de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol. Esperamos se resuelva con la celeridad que el caso amerita, de tal manera que no se altere la competición y se pueda llegar a la última fecha con la claridad necesaria, sin que exista perjuicio para la integridad deportiva y el campeonato. La administración seguirá trabajando en busca de salvaguardar los intereses del Sport Boys y su hinchada. Atentamente, la administración. Ahí está el comunicado oficial del club donde menciona que ya hizo la apelación correspondiente y ahora, una vez más, tenemos que estar a la expectativa del trabajo serio que tenga que hacer el departamento legal. ¿Y cómo son las cosas? Dio Rebagliati decía en El Ángulo el día de ayer que para luchar el campeonato hay que tener un buen delantero y para luchar el descenso hay que tener un buen abogado. Efectivamente, yo creo que en ese sentido, Boys tiene un buen staff de abogados que hasta la fecha ha sabido estar a la altura y ha sabido tener una buena defensa chelaca. Así que, una vez más, el área legal de Sport Boys tiene un reto importante al frente y es hacer respetar a la institución de una manera jurídica deportiva. Ya está presentada la apelación, así que ahora seguirá estando atentos cómo resuelve la Federación Peruana de Fútbol o de la comisión de licencia. Un detalle adicional también es que el día de hoy el club cienciano sacó un comunicado curioso, curioso. La verdad, yo no lo esperaba. Y dice lo siguiente. El club cienciano comunica a sus hinchas medios de comunicación y a la opinión pública en general que como es de conocimiento público, el club Sport Boys ha presentado una apelación ante el tribunal de licencia sobre la resolución de la resta de cuatro puntos. Ante esta situación y al ser nuestro próximo rival, instamos al tribunal a pronunciarse con la mayor celeridad posible, ya que este caso reviste gran importancia al estar cerca del cierre del campeonato. Además, proponemos que el partido se juegue en simultáneo con los demás encuentros del torneo para asegurar condiciones equitativas. El club cienciano está a favor de que el fútbol peruano prevalezca la transparencia y justicia. Cusco, 25 de octubre del 2023. Este es el comunicado que ha sacado el club cienciano del Cusco ante la coyuntura que vive el equipo rosado. Y claro está, yo no sé cómo interpretarlo esto. Yo no sé si interpretarlo como un acto de solidaridad de parte del club cienciano haciendo que las cosas se sangren de una vez. O, como por ahí también he leído en redes sociales, a ver, cienciano se está jugando muchas cosas. Cienciano está a dos puntos nada más de poder clasificar a la Copa Sudamericana. Y lo que más le hubiera convenido a cienciano del Cusco, claro está que llegar al partido del día sábado o de esta fecha con Bois, ya libre de urgencias, ¿no? Libre de urgencias que ya esté asegurada su permanencia para el 2024 y así enfrentarte a un equipo con una situación así quizá puede hacer de que Bois ya no juegue con la misma urgencia. Ahora, por supuesto, la cosa cambia. Porque el hecho de que Bois esté en ese apuro o en ascuas a saber en qué va a terminar la apelación, Bois va a salir a ganar, como sea, y lo va a ver este partido con cienciano como una verdadera final. Porque Bois va a querer sumar, también teniendo presente vamos, vamos a sumar y vamos a ver si de repente nos quita más puntos, no sé qué kilo. Para empezar, Bois tiene que ganar porque tiene que asegurar así la permanencia. Y aparte tiene que ganar porque sabe Dios si es que le terminen quitando puntos más adelante. Entonces, Bois sabe que el partido del día, mientras que no haya un fallo, Bois hoy tiene 34 puntos y tiene que salir a matar el día sábado. Por eso el interés de cienciano. Insisto, esta es una lectura que también le puedo dar. A veces hay que hacer una pizca mal pensados, ¿no? Porque esto atenta directamente contra cienciano. Como les digo, en el sentido de que los del Cusco necesitan ganar y qué mejor, ellos les conviene tener al frente un rival que no tenga el apremio de salir a sacar los tres puntos. Pero bueno, ahí está la posición de la gente del Cusco sobre la situación y la coyuntura de Bois. Insisto, si lo leemos desde una perspectiva inocente, sana, podría llamarse como un acto de solidaridad en el sentido de que, vamos, los muchachos no pueden estar así. Digo, ¿no? Tienen que resolver sus asuntos porque al fin y al cabo afectan también a otros. Están pidiendo que se jueguen simultáneo con los demás equipos que también pelean la permanencia. Bois está programado para el día sábado a las 3 y cuarto y a la misma hora juega municipal con Cantolado y al día siguiente juega Binacional con Medgar y Comercio con Atlético Grau. Así que, vamos a ver en qué termina. Pero gente, estas son las novedades del día de hoy en Casa Rosada. Los espero el día de hoy a las 11 de la mañana y, perdón, a las 11 de la noche en otra edición de AFC Radio Noche. Que les vaya bien. Ya saben, pueden apoyar aquí económicamente el canal. Toda colaboración económica nos es créanme de gran, pero de gran ayuda. Así que espero contar con su gentileza. Que les vaya bien y nos vemos en el próximo. Chao, chao.